¡Suscríbete al canal! Y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor, Dios del universo. Por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. 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 Gracias.